Si el final de la primera temporada de Lost nos enseñó algo, es que se pueden esconder cosas raras bajo tierra. Quiero decir, esa es la razón por la que la arqueología es todo un trabajo, ¿no? Tan a menudo hay literalmente gente cuyo único trabajo es desenterrarlas, luego desempolvarlas y analizarlas. Pero ni siquiera ellos pueden entender algunas de las cosas que encontraron. Bienvenidos a lo nunca contado. Aquí están las 16 cosas más asombrosas encontradas enterradas bajo tierra. El martillo de Londres encajado en una roca antigua puede no parecer el artefacto más fascinante. A primera vista, sin embargo, sigue siendo un hallazgo desconcertante que continúa desconcertando. Los investigadores Max y Emma Hahn tropezaron con este peculiar artefacto en 1936. Mientras caminaban por Red Creek, cerca de la comunidad de London, Texas, notaron una pieza única de madera que sobresalía de una roca. La curiosidad pudo más que ellos y los llevó a sacar un martillo de hierro con un mango de madera incrustado en la roca. Un caballero llamado Carl Bow adquirió más tarde el martillo de la pareja y comenzó a examinarlo detalladamente. El martillo mide 15 centímetros de largo y 2 centímetros y medio de diámetro. La composición metálica consiste principalmente en hierro, junto con trazas de cloro y azufre. A pesar de haber estado expuesto a los elementos durante millones de años, el martillo no mostró signos de óxido, lo que dio lugar a teorías sobre técnicas metalúrgicas avanzadas que posiblemente se utilizaron hace millones de años. En 1985, un informe sugirió que el martillo encajado en la roca tenía entre 400 y 500 millones de años. Sin embargo, esta afirmación fue recibida con escepticismo por varios expertos. El origen del martillo ha sido un tema de debate desde su descubrimiento. Aunque algunos expertos insisten en que el martillo podría haber sido creado hace millones de años, esto entra en conflicto con nuestra comprensión de la historia humana, ya que no se creía que los humanos hubieran existido en un momento tan lejano. Aunque se está de acuerdo en que la roca en sí es antigua, la pregunta sigue siendo si el martillo estuvo encerrado desde el principio o se introdujo más tarde. La única forma definitiva de determinar la edad del martillo sería mediante la datación por carbono 14 del mango de madera. Sin embargo, Bao, el actual propietario del martillo, aún no ha permitido este procedimiento, lo que deja el misterio sin resolver. Número 15. Guerreros enterrados en un ritual espantoso. En enero de 2022, investigadores en China anunciaron el descubrimiento de un intrigante sitio arqueológico ubicado dentro de la ciudad de Anyang, en la provincia de Henan. Este sitio reveló las tumbas de 3.000 años de antigüedad de un clan rico. El complejo, que consta de 24 tumbas, fue descubierto a menos de 2 millas del sitio arqueológico de Jinshu, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas tumbas datan de la dinastía Shang, que se extendió desde aproximadamente el 1600 a.C. hasta el 1046 a.C., lo que la convierte en una de las primeras dinastías registradas en China. El sitio incluía varias fosas que contenían carros de guerra, restos óseos de caballos, artefactos de oro y bronce, y más. Entre estos hallazgos, los arqueólogos también desenterraron los restos de guerreros y caballos de guerra. Tras un análisis más profundo, los expertos descubrieron un aspecto escalofriante de estas tumbas. Las tumbas pertenecían a un clan prominente lo suficientemente importante como para enterrar vivos a sus sirvientes y jinetes como parte de sus rituales funerarios. El sacrificio humano era una práctica común en muchas culturas antiguas, aunque sigue siendo inquietante descubrir evidencia tangible de tales prácticas. Los académicos creen que el suicidio ritual o el entierro sacrificial de sirvientes y jinetes era una costumbre durante la dinastía Shang. Este descubrimiento subraya la considerable influencia y poder que ejercían los propietarios de carros en la antigua China. Aunque a la mayoría de nosotros nos horroriza la idea de ser enterrado vivo, para los plebeyos que servían a amos de alto rango en la antigüedad era una cruda realidad que debían aceptar. Este descubrimiento no solo nos permite comprender mejor las prácticas funerarias de la dinastía Shang, sino que también pone de relieve las duras estructuras sociales de la antigua China, donde las vidas de los sirvientes a menudo se consideraban prescindibles. Número 14. Los rollos del mar muerto. Antiguos misterios desvelados. Entre 1946 y 1947, un grupo de adolescentes que cuidaba cabras y ovejas cerca del antiguo asentamiento de Qumran, en la costa noroeste del mar muerto, se topó con un descubrimiento notable. Un día, mientras exploraban la zona, uno de los jóvenes pastores arrojó una piedra al costado de un acantilado y se sobresaltó por el sonido de algo que se rompía. Intrigados y confundidos, los jóvenes pastores se aventuraron en la zona y encontraron grandes jarras de barro, trozos de cuero y rollos antiguos. Su descubrimiento finalmente llevó a los arqueólogos al sitio donde descubrieron miles de fragmentos de rollos. Estos fragmentos, una vez unidos, comprendían entre 800 y 900 manuscritos. Desafortunadamente, antes de que los arqueólogos pudieran conseguir todos los rollos, algunos fueron vendidos ilegalmente y llegaron a los Estados Unidos. Los rollos del mar muerto contienen historias y pasajes de la Biblia, que ofrecen información invaluable sobre los textos religiosos. Aunque el contenido de los rollos en sí no es particularmente misterioso, los orígenes de estos manuscritos siguen siendo un enigma hasta el día de hoy. Se desconoce la identidad de los autores de estos rollos. Entre los rollos más intrigantes se encuentra un manuscrito único conocido como el rollo de cobre. A diferencia de los otros rollos, que contienen pasajes e historias bíblicas, el rollo de cobre es un antiguo mapa del tesoro. Enumera docenas de escondites de oro y plata escondidos en escondites subterráneos en todo Israel. Escritos en escritura hebrea y griega, Los símbolos de los rollos de cobre fueron cincelados en láminas de metal, lo que aumenta su misticismo. Según el rollo, hay 64 lugares que contienen estos tesoros ocultos. A pesar de décadas de búsqueda desde el descubrimiento de los rollos, nunca se ha encontrado ninguno de los tesoros mencionados en el rollo de cobre. El misterio continuo de estos tesoros ocultos cautiva a los historiadores y a los cazadores de tesoros por igual, manteniendo viva la leyenda de los rollos del mar muerto. Número 13. Un niño de 4 años descubre un precioso colgante. El sueño de todo cazador de tesoros. A veces los descubrimientos más inesperados ocurren cuando menos los esperamos. Tal fue el caso de un joven cazador de tesoros llamado James Hyatt. A la tierna edad de 4 años, James le preguntó a su padre si podía tomar prestado el detector de metales de la familia. Sin esperar mucho, se aventuraron a salir con el detector. Casi de inmediato, el familiar sonido del zumbido del detector de metales indicó que algo estaba enterrado bajo tierra. Emocionados, James y su padre comenzaron a cavar varios centímetros en la tierra. Esperaban encontrar nada más que un trozo de basura, dado su enfoque informal de la búsqueda de tesoros. Para su asombro, desenterraron un relicario, predominantemente de oro, con una imagen de la Virgen María grabada en él. Los expertos estimaron que el colgante de oro data del siglo XVI, lo que le otorga un valor histórico significativo y un precio impresionante de alrededor de 2 millones. Según las leyes de su país, si el colgante se vendiera, las ganancias se dividirían entre el que lo encontrara y el dueño de la propiedad. Este acuerdo legal garantiza que ambas partes se beneficien del descubrimiento. Para el joven James, este increíble hallazgo será sin duda un momento memorable de su infancia. Una historia que atesorará y contará durante años. Esta historia resalta la naturaleza inesperada de la búsqueda de tesoros y los descubrimientos extraordinarios que pueden hacer incluso los aventureros más jóvenes. También sirve como recordatorio de los tesoros históricos que aún se esconden bajo nuestros pies, esperando ser encontrados por aquellos curiosos y con la suerte de tropezar con ellos. Número 12. Mantequilla de 2000 años, un antiguo descubrimiento culinario. Sumerjámonos en otro descubrimiento increíble. Recientemente, los arqueólogos descubrieron un enorme trozo de mantequilla que se estima que tiene unos 2000 años. Si bien se trata de un hallazgo fascinante, no es la mantequilla más antigua jamás descubierta. En 2013, los arqueólogos encontraron mantequilla de 5000 años enterrada en un pantano. A pesar de no ser el más antiguo, el descubrimiento de la mantequilla de 2000 años fue un acontecimiento notable. Este trozo de mantequilla antigua fue descubierto accidentalmente por un cortador de césped que estaba cortando turba para combustible. No hace falta decir que el hombre se sorprendió por lo que encontró. La sorpresa no terminó allí. El olor era igualmente asombroso. Resulta que la mantequilla antigua huele increíblemente rancia. Después de estar enterrada durante milenios, los historiadores explican que la gente en la antigüedad usaba las ciénagas como congeladores naturales de gran tamaño. Las ciénagas tenían la combinación adecuada de temperatura, acidez y bajos niveles de oxígeno para conservar los alimentos. Y, aparentemente, también los cuerpos humanos. Curiosamente, la mantequilla de ciénaga de 2000 años de antigüedad es teóricamente todavía comestible, aunque ninguno de los investigadores fue lo suficientemente valiente como para probarla. La idea de consumir mantequilla antigua es poco atractiva para muchos, incluido yo. Sin embargo, los métodos de conservación de los pueblos antiguos siguen fascinándonos, destacando su ingenio en el almacenamiento de alimentos. Número 11. La predicción de Dorothy. Un cuento de reencarnación. ¿Crees en la reencarnación? Tanto si lo crees como si no, la historia de Dorothy Eadie seguro que cautivará tu interés. Nacida en enero de 1904, Dorothy era una niña de ojos brillantes y llena de curiosidad. Su vida dio un giro dramático después de un trágico accidente. Se cayó de una escalera larga y sinuosa y fue declarada muerta. Milagrosamente, horas después, fue encontrada erguida e inquieta en su cama. Después de este incidente, el comportamiento de Dorothy cambió significativamente. Durante una visita familiar al Museo Británico en 1908, quedó particularmente fascinada con los artefactos egipcios. Incluso se sentó cerca de una de las momias preservadas y rogó a sus padres que la dejaran quedarse allí, insistiendo en que quería estar con su gente. Su comportamiento, que incluía arrodillarse para besar los pies de una estatua, llamó la atención de muchas personas. Después de esta visita, Dorothy comenzó a tener sueños vívidos sobre un jardín desconocido que le resultaba familiar. Cuando más tarde vio una fotografía de Egipto, específicamente del templo de Seti, el abeto, insistió en que ese era su lugar. Estos sueños vívidos y su nueva obsesión con el Antiguo Egipto, la llevaron a concluir que había vivido en el Antiguo Egipto, en una vida pasada como sacerdotisa egipcia reencarnada. En lugar de descartar sus sueños, Dorothy se mudó a El Cairo, Egipto, donde se casó con un mandé egipcio. A pesar del escepticismo generalizado, Dorothy permaneció imperturbable y continuó compartiendo sus visiones. Una de sus predicciones más notables fue sobre un jardín de palacio dentro del templo de Seti Dex. Cuando los arqueólogos excavaron el área, señaló que efectivamente encontraron los restos de un magnífico jardín. El conocimiento de Dorothy sobre el Antiguo Egipto, incluidos detalles desconocidos para los académicos en ese momento, le valió el respeto entre los arqueólogos estadounidenses. Adoptó el nombre de Dorothy Edy Om Seti. Después de mudarse a Egipto, su historia sigue intrigando y desconcertando a personas de todo el mundo. Mezclando elementos de misticismo y precisión histórica de una manera que desafía nuestra comprensión de la reencarnación. Número 10. La cripta de los capuchinos. Una atracción macabra. Lo que los científicos encontraron en la cripta de los capuchinos en Roma, Italia, conmocionó al mundo. Ver cadáveres es parte del trabajo de los arqueólogos y científicos que examinan cadáveres para aprender sobre nuestro pasado. Sin embargo, algunos descubrimientos son tan inquietantes que desconciertan incluso a los investigadores experimentados. La cripta de los capuchinos es un pequeño espacio debajo de una iglesia en Roma que alberga los restos de 3.700 frailes capuchinos. En 1631, los frailes llegaron a la iglesia, trayendo consigo 300 carretas de frailes previamente fallecidos. Desde entonces, los restos de aquellos en la orden se han mantenido en la cripta. Los esqueletos más antiguos incluso fueron desarmados y utilizados como adornos, creando una exhibición macabra que definitivamente no es para los débiles de corazón. Visitantes de todo el mundo viajan a Roma para ver esta escalofriante atracción. La cripta contiene varias momias tendidas en el suelo, una vista que asustaría a la mayoría de las personas. La cripta de los capuchinos es una mezcla única de historia y horror, que muestra la creencia de los frailes en la naturaleza transitoria de la vida. Número 9. Siglos después. Un trágico descubrimiento en una tumba medieval cerca de Bolonia, Italia, fue descubierto un entierro inusual y conmovedor. La tumba, que data del siglo VII u VIII después de Cristo, contenía los restos de una mujer embarazada que había sufrido una lesión en la cabeza. Descubierto y excavado en 2010, este lugar de entierro dejó a los investigadores desconcertados y entristecidos. La tumba de la mujer fue particularmente trágica debido al diminuto esqueleto encontrado entre sus piernas. Un feto. Este fenómeno, conocido como parto en ataúd o extrusión fetal post-mortem, sigue siendo un tema de debate entre los expertos. El parto en ataúd ocurre cuando una mujer embarazada fallecida expulsa su feto póstumamente. Por lo general, el feto sería expulsado debido a la acumulación de gases dentro del cuerpo después de la muerte. En raros relatos anecdóticos, ha habido afirmaciones de nacimientos vivos en ataúdes, aunque estos son muy controvertidos. Los arqueólogos determinaron que la mujer tenía aproximadamente 38 semanas de embarazo en el momento de su muerte. Con la cabeza del bebé ya posicionada debajo de su cavidad pélvica, lo que indica que estaba cerca de dar a luz. Normalmente, el cuello uterino de una mujer no se relaja después de la muerte, lo que sugiere que el bebé debería permanecer dentro. Sin embargo, los expertos teorizan que la acumulación de gases podría haber causado la expulsión del feto post-mortem. Número 8. Lucy. Un vistazo a la evolución humana al 2881, más comúnmente conocida como Lucy, es una notable colección de 100 huesos fosilizados que representan el 40% del esqueleto de una hembra de Australopithecus afarensis. Lucy, que vivió hace más de 3 millones de años, es considerada uno de nuestros antepasados lejanos. Por lejano, queremos decir que está a varios pasos evolutivos de los humanos modernos. A diferencia de nuestros antepasados más recientes, Lucy tenía una apariencia más parecida a la de un simio. Poseía brazos largos y colgantes, pero su hueso pélvico, columna vertebral, pies y piernas, tenían un parecido sorprendente con los de los humanos modernos. El descubrimiento de los huesos de Lucy en 1974 en Etiopía asombró al mundo. Sus restos bien conservados proporcionaron información invaluable sobre nuestra especie ancestral temprana, lo que permitió a los científicos comprender mejor el camino evolutivo que condujo a los humanos modernos. La existencia de Lucy ayuda a llenar el vacío que nos separa de nuestro conocimiento sobre la evolución humana, lo que permite rastrear el desarrollo de rasgos y características físicas que definen a nuestra especie en la actualidad. Número 7. Tumbas de Notre Dame. Desenterrando la historia debajo de una catedral. En diciembre de 2022, los arqueólogos revelaron un descubrimiento emocionante debajo de la icónica catedral de Notre Dame. Desenterraron dos sarcófagos de plomo enterrados en las profundidades de los terrenos de la catedral. Al examinar el primer sarcófago, los investigadores identificaron los restos de un sumo sacerdote que había muerto en 1710. La causa de la muerte fue algo inesperada. El sacerdote había vivido un estilo de vida sedentario, lo que finalmente contribuyó a su fallecimiento. El segundo sarcófago presentó más misterio. Según el contexto del entierro, se especula que podría pertenecer a un joven noble rico que vivió en el siglo XIV. Sin embargo, la identidad exacta de este individuo puede permanecer desconocida para siempre. El descubrimiento de estos sarcófagos ofrece una visión fascinante de la historia y la jerarquía social de quienes fueron enterrados dentro de los terrenos de la catedral. Las futuras excavaciones bajo Notre Dame pueden descubrir aún más artefactos y restos históricos, enriqueciendo aún más nuestra comprensión de este importante sitio cultural y religioso. Número 6. Técnicas de elaboración de cerveza antiguas de 9.000 años de antigüedad. ¿Tienes el coraje de probar una bebida que ha estado enterrada bajo tierra durante los últimos 9.000 años? Recientemente, los arqueólogos del sureste de China crearon un extraordinario residuo de cerveza en recipientes antiguos y pozos viejos. Se estima que estos artefactos datan de la era neolítica, hace unos 9.000 años. Cerca de allí, se encontraron dos esqueletos, lo que sugiere que sus familiares habían dejado alcohol en sus tumbas como parte de un ritual para honrar a los fallecidos. Al analizar el residuo, los expertos determinaron que la antigua cerveza se elaboraba a partir de arroz fermentado, en concreto de un grano conocido como lágrimas de Job. A diferencia de las cervezas claras y frescas que bebemos hoy en día, esta antigua bebida tenía un aspecto turbio y un sabor ligeramente dulce. El descubrimiento arroja luz sobre la importancia cultural del alcohol en los rituales antiguos y en la vida cotidiana. Los arqueólogos son optimistas sobre el hallazgo de más evidencia de esta antigua cerveza a medida que continúan excavando el sitio. Sin embargo, lo que sigue siendo desconcertante es cómo la gente de este asentamiento logró producir el moho necesario para la fermentación hace 9.000 años. Los científicos aún están debatiendo si los colonos descubrieron accidentalmente el proceso de fermentación, al notar que el arroz mohoso sabía más dulce, o si aprendieron la técnica de una fuente externa. Este descubrimiento no solo proporciona información sobre las antiguas prácticas de elaboración de cerveza, sino que también destaca el ingenio y la inventiva de las primeras sociedades humanas. Número 5. La biblioteca de Azurbanipal. Un antiguo tesoro. Los historiadores a menudo lamentan la pérdida de la Gran Biblioteca de Alejandría, que se creía que albergaba innumerables manuscritos que podrían haber revelado los secretos del mundo antiguo. Su destrucción marcó una pérdida significativa para el conocimiento histórico. Sin embargo, muchos desconocen que existió otra biblioteca importante que data de hace aproximadamente 2.600 años. Esta es la Biblioteca Real de Azurbanipal, reconocida como la primera biblioteca del mundo y la biblioteca real más antigua que se conserva. Los arqueólogos descubrieron la Biblioteca Real de Azurbanipal durante las excavaciones en Nínive, en lo que hoy es Irak. Esta antigua biblioteca contiene más de 30.000 tablillas de arcilla y fragmentos inscritos con escritura cuneiforme, que abarcan una amplia gama de temas, desde registros gubernamentales hasta literatura. Azurbanipal, que dio nombre a la biblioteca, suele considerarse el último gran gobernante del Imperio Neoasirio, que reinó desde 1668 hasta 627 a.C. No es de extrañar que una biblioteca digna de un rey llevara su nombre. Nínive sufrió la destrucción del fuego alrededor del año 612 a.C., lo que provocó la quema de la mayoría de sus libros en papel. Sin embargo, las tablillas de arcilla demostraron ser resistentes, sobreviviendo a las llamas e incluso volviéndose más duras y duraderas debido al intenso calor. Como resultado, estas tablillas se encuentran entre los registros mejor conservados de más de mil años de historia mesopotámica. Antes del descubrimiento de la biblioteca, nuestro conocimiento de la antigua Asiria se derivaba en gran medida de la Biblia o de relatos anecdóticos. El descubrimiento de estas antiguas tablillas amplió drásticamente nuestra comprensión de la cultura mesopotámica. Hoy, gran parte de lo que sabemos sobre esta antigua civilización proviene de los tesoros encontrados en la biblioteca de Asurbanipal. Número 4. Las momias de Frankenstein. Los misterios de los rituales antiguos. Los rituales antiguos a menudo nos dejan perplejos, y un descubrimiento de este tipo en un pantano escocés de 30.000 años de antigüedad ha desconcertado a los arqueólogos. Los restos de seis individuos encontrados hace más de una década en un pueblo prehistórico en la isla de Uist del Sur, frente a la costa de Escocia, revelaron una sorpresa macabra. Estas llamadas momias de Frankenstein estaban compuestas por partes del cuerpo de diferentes individuos. Lo que parecía ser un esqueleto femenino, resultó ser una colección de huesos desiguales. La mandíbula, el cráneo, el brazo y la pierna pertenecían a diferentes personas, y ninguno de los restos era de la misma familia. Algunos huesos incluso pertenecían a individuos que vivieron con siglos de diferencia. Por ejemplo, un esqueleto masculino precedió a los demás por al menos un siglo, pero no fue enterrado hasta cientos de años después. Los expertos teorizan que se trataba de una práctica ritual de los primeros colonos de Escocia. Los historiadores creen que era una forma de conectar a las familias a lo largo de las generaciones, creando un vínculo tangible entre antepasados y descendientes. Aunque esta práctica puede parecer noble, ciertamente sorprendió a los arqueólogos que hicieron el descubrimiento. Número 3. Niños con discapacidades enterrados como reyes. Valoración antigua de la vida. Hace unos 34.000 años, nuestros antepasados vivían como cazadores y recolectores. Sobrevivir era un desafío y cada momento era crítico. A pesar de esto, le daban un valor significativo a sus muertos, al igual que lo hacemos hoy. Los arqueólogos se sorprendieron al encontrar las tumbas de dos niños pequeños en las afueras de Vladimir, Rusia. Estos niños, cuya edad se estima entre 10 y 12 años, fueron enterrados cabeza a cabeza en una tumba larga, rodeada de una extraordinaria variedad de riquezas. El lugar del entierro contenía no menos de 10.000 cuentas de marfil de mamut, 20 brazaletes, 16 lanzas de marfil de mamut, astas de ciervo, huesos de ternera y 300 dientes de zorro. Este era un tesoro, lo que indica el inmenso valor que se le daba a estos niños. Los objetos enterrados con ellos eran increíblemente valiosos para las personas que vivieron hace 34.000 años. Enterrar tales tesoros con los fallecidos significaba la alta estima que tenían por sus familiares. Inicialmente, los arqueólogos pensaron que se trataba de una práctica común, pero otro descubrimiento sugirió lo contrario. Cerca, la tumba de un hombre que se estima que tenía unos 40 años contenía muchos menos tesoros, solo 30.000 cuentas de mamut, algunos dientes de zorro y un colgante de piedra. Además, los dos niños parecían haber nacido con discapacidades, lo que indica que nuestros antepasados no discriminaban a los que eran diferentes. Este no fue un caso aislado. Otros sitios de enterramiento de mediados del Paleolítico Superior muestran prácticas similares en las que a las personas con discapacidades se les daban entierros elaborados, a menudo más extravagantes que los de la gente común. Número 2. El acaparador de bueyes. Eric Loss era un hombre con una misión sencilla. Había perdido su martillo y estaba decidido a recuperarlo. El 17 de noviembre de 1992, Loss se dirigió a un campo en el pueblo de Hoxon, to cerca de Suffolk, con un detector de metales que había recibido como regalo de jubilación. Mientras exploraba el campo, su principal objetivo era localizar su herramienta perdida. Sin embargo, el detector de metales pronto detectó una señal fuerte y Loss pensó que había encontrado un gran trozo de metal. Loss comenzó a cavar y rápidamente se dio cuenta de que había tropezado con algo increíblemente valioso con solo unas paladas de tierra y desenterró una mezcla de monedas de oro y plata, lo que indicaba que había mucho más por descubrir. Al reconocer la importancia de su hallazgo, Loss sabiamente dejó de cavar y se puso en contacto con las autoridades. Las autoridades locales solicitaron la ayuda de la sociedad arqueológica local, llamando a expertos para que examinaran el lugar. Al día siguiente, los arqueólogos excavaron discretamente el área, transportando cuidadosamente todo el conjunto a un lugar seguro para un examen detallado en condiciones de laboratorio. El tesoro contenía una impresionante colección de objetos de oro y plata por valor de 60.000 dólares, incluidas 15.234 monedas romanas, numerosas cucharas de plata y 200 artículos de oro. En reconocimiento a su notable descubrimiento y a su decisión de preservar el tesoro intacto, el gobierno británico le otorgó a Loss una asombrosa suma de 75.000 dólares. También lo elogiaron por sus acciones responsables. Los arqueólogos que participaron en la excavación también recibieron una generosa recompensa por sus esfuerzos. Este proyecto ganó renombre como el mayor y más significativo tesoro descubierto en Gran Bretaña en la historia reciente. Un hallazgo tan extraordinario no solo proporcionó un inmenso valor histórico, sino que también cautivó la imaginación del público. Número 1. El oro del siglo XV. Una reliquia preciosa. Cuando Buffy Bailey y su esposo Ian partieron con su detector de metales a buscar un tesoro en tierras de cultivo cerca de York, Inglaterra, tenían expectativas modestas. Buffy esperaba encontrar algo trivial, tal vez una etiqueta de oreja de oveja o una pestaña de lata desechada. Sin embargo, el pitido familiar del detector los llevó a un descubrimiento extraordinario. Un pequeño objeto hecho de oro. Con un peso de menos de una onza y una longitud de aproximadamente media pulgada, el artefacto tenía forma de libro y databa del siglo XV. Fabricado en oro de 22 o 24 quilates, el pequeño libro presentaba representaciones de varios santos en sus páginas abiertas, incluidos San Leonardo y Santa Margarita. Los arqueólogos e historiadores creen que el libro pudo haber pertenecido a un pariente del rey Ricardo III de Inglaterra, posiblemente su esposa, Anne Neville. Se especula que ella llevaba el artefacto consigo durante el embarazo y el parto como amuleto protector. Los expertos han estimado que el valor del libro ronda los 130 mil dólares, o incluso más. Sin embargo, su importancia histórica y cultural supera su valor monetario. El artefacto data de una época en la que las leyes suntuarias restringían la posesión de oro a la nobleza, lo que resaltaba su importancia como símbolo de estatus y privilegio. Este notable hallazgo no solo contribuye a nuestra comprensión de la artesanía medieval y la jerarquía social, sino que también enriquece la narrativa de la historia real de Inglaterra. ¿Qué opinas de estos fascinantes hallazgos? ¿Cuál captó más tu interés? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Además, ¿por qué no exploras nuestro otro contenido fascinante que se muestra en la pantalla en este momento? Te veré en el siguiente video. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.